Sí, gracias Amabel, buenos días para vos, para la audiencia y los compañeros también. Buscando el milagro, podríamos decir, Amabel, la Virgencita Peregrina, llegada hasta Palacio de López, este pequeño acto litúrgico, está en la parte final ya precisamente con la presencia de todas las autoridades, las principales, empezando por el propio Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, todas las autoridades del Ejecutivo. Con la presencia de Edmundo Valenzuela. Y mientras, así como decías, en Concepción la familia Dennis daba su punto de vista sobre el gobierno, aquí Edmundo Valenzuela decía lo importante por sobre Itaipú, por sobre otras cuestiones, es la gente, es la familia y en ese sentido debe ir el gobierno, decía Edmundo Valenzuela. En una pequeña homilía quedaba aquí ante la presencia de todas las autoridades del Poder Ejecutivo. De aquí la Virgen Peregrina va hasta el Congreso Nacional y este pequeño acto inicia su recorrido la Virgen Peregrina. Fue recibida la Virgencita por todas las autoridades, como mencionábamos, partiendo desde el propio Presidente de la República y en estos momentos ya se está retirando de Palacio de Gobierno. Custodiado por la Guardia Acacarayá, también unos miembros de seguridad de Palacio de Gobierno. Se retira en estos momentos, Edmundo Valenzuela saluda a Mario Aldo Benítez y lo acompaña a Mario Aldo Benítez hasta la salida de Palacio de Gobierno, breve. Pero apostaba a que las políticas de Estado apunte a la gente, a la familia. Es lo que decía Edmundo Valenzuela en Palacio de Gobierno. Y sería interesante que la Iglesia también apunta a la dirección de la gente, ¿verdad? Y la dirección de la gente no es dar la espalda a las cosas verdaderamente importantes que están pasando en el pueblo. Digo yo, por ejemplo, hay ciudadanos que no vuelven a sus casas. En el caso de Delio ya pasaron varios años. En el caso de don Félix Urbieta también. En el caso de Oscar Dennis, 90 días. Las restricciones que estamos teniendo, la pobreza. Y en medio de todas estas cosas verdaderamente trascendentales que nos pasan, tenemos un arzobispo como este señor que acaba de poner su pie en el Palacio que trata de incitar al odio entre los paraguayos diciendo que los progres son peligrosos. Por Dios santo. Falta que anden quemando libros y pidiendo que se le queme a la gente por lo que piensa y por sus ideas. Ya pasó la Inquisición. Ya fue historia. Tuvimos que haber aprendido ya todas aquellas lecciones de humanidad, de derechos humanos, del derecho a pensar, a disentir y a debatir. No puede ser que un hombre de iglesia esté diciendo que son peligrosas las personas por sus ideas. Y resulta ser que se calla y no dice nada a aquellos que con su conducta están haciendo pedofilia, abusando de chicas, embarazando mujeres y no haciéndose responsables, o violando mujeres, o toqueteándolas. Así que digo nomás, Monseñor Valenzuela, un poquitito más de coherencia en este tiempo de la Virgencita de Cacupé, no te va a hacer mal. Todavía te recuerdo como aquel sacerdote vinculado con los jóvenes del Salesiano, con nuestro movimiento Mojusa. Eras un líder que inspiraba realmente solidaridad y autenticidad. Y hoy te estás aliando con banderas que no le hacen bien a nadie, pregonando el odio por las ideas. Vos sos un hombre de iglesia, que venís de las enseñanzas de San Juan Bosco, que estaba lejos de este tipo de cosas. Así que me avergüenza haber leído en nuestro diario hoy el título de que los progres son peligrosos. La gente no es peligrosa por sus ideas, la gente es peligrosa por lo que hace en nombre de sus ideas. Violar mujeres, violar niños y niñas, embarazar mujeres y dejarlas abandonadas a su suerte con sus niños, y que lo hagan personas que tienen los votos de castidad, de obediencia y todo el resto. Eso es lo que está mal. Y hay que aprender a decir.